Y me dice un barco que está pasando por una tormenta Si ese barco se queda en la tormenta o sale de la tormenta Todo depende de como el capitán maneje ese timón Y escuche esto Muchas veces pasamos por tormentas en nuestras vidas Y todo depende de como usted maneje ese timón Esa lengua Si usted sale o se queda metido en esa tormenta Eso es lo que va a determinar si usted va a entrar o va a salir O se va a quedar o para donde usted va a ir Porque la Biblia dice que Pues este pequeño miembro de mi cuerpo Es lo que determina la dirección en la que yo estoy yendo